Talento puro, grande de los más grandes del folclore peruano Tu humildad y sencillez, perdura en tu corazón Chivito grande y los tesoros del Perú Navegando, navegando, por los mares muy profundos Voy buscando a mi amada, a mi linda sirenita, a mi linda sirenita Y las aguas en los vientos, voy divagando con mis penas A ver si de esa manera, vuelvas pronto a mis brazos Navegando, navegando, en alta mar Buscándote, amada mía, sirenita de mi corazón Con el baile de las olas, así viene sirenita Hiriendo mi corazóncito Orgullosa sirenita, pretenciosa sirenita A las orillas del mar, cansado, esperaré Noticias de mi amada, que pronto regresaré A las orillas del mar, cansado, esperaré Noticias de mi amada, que pronto regresaré Los tesoros del Perú En tu corazón Señor Florencio Arque Salud Freddy Luque Un vasito más Y una cajita más Y que todo el mundo grite contigo Chinito delante Salud Eso, eso, eso No, 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 no Gracias.